Música Bueno, muchas gracias, felicito a Mariano y a Mauro por el 1, 2, 3 del equipo Felicito al Lincoln Pro Group, realmente sin palabras, un equipazo Y bueno, creo que se merece este podio completo por el premio de todo el trabajo Así que bueno, felicito a mi viejo, a todos los chicos por el gran motor Y bueno, la verdad que sí, como dije todo el fin de semana, creo que quería ganar la carrera Tenía ya buenos puntos en las primeras tres, que habíamos ido a regular Y bueno, ganando esta carrera íbamos a sumar muy bien Y también ya me iba a sacar la presión de ganar, sobre todo No sé qué es lo que puede pasar con el cambio de vertigamento En principio la mayoría coincidimos que puede perjudicar un poquito a Ford Pero no lo sabemos, pero lo único que sabemos es que hoy Los autos están muy firmes y creo que las posibilidades no hay que desaprovecharlas Esta carrera por ahí estaba al alcance de nuestras manos para intentar ganar Y capaz que en el año no íbamos a tener una posibilidad tan clara Así que me deja muy tranquilo para lo que resta del año Ahora Mariano demostró que con los 20 kilos del equipo sigue competitivo Así que hay que tratar de seguir siendo regular, sumar Y tratar de seguir por el mismo camino Así que bueno, con respecto a la carrera Traté de salir a fondo desde el vamos Tanté un poco a Mauro las primeras vueltas a ver en qué lugar podía intentar un sobrepaso Él iba muy bien las primeras vueltas en todo el sector rápido En la curva 1 y 2 Y después todo lo demás lo tenía bastante controlado Así que bueno, después de la vuelta 8 o 10 Mi auto no perdió ritmo Al contrario, es como que empezó a andar igual o mejor Y el de Mauro, bueno, le hice un par de vueltas rápidas Que le hice una diferencia Y a partir de ahí ya es como que, bueno Creí que estaba más tranquilo Así que hice la carrera jugando el auto Obviamente rápida todo el ritmo de carrera Fueron tiempos buenos Porque no sabía si Mauro podía esconder O especular con alguna entrada del pescar Y atacar al final Así que bueno, contento por esta victoria No es fácil ganar el turismo carretera Venimos muy competitivos en este año Y bueno, el objetivo es Obviamente pelear el campeonato El año pasado se escapó por un poquito Y este año quiero tratar de Bueno, desde la primera fecha Hacer las cosas bien Como para postularme de nuevo como candidato Así que las primeras carreras venían muy bien Esperemos mantenernos Y seguir en este camino Se lo quiero dedicar especialmente a Marito Que es mi mecánico Y es el cumpleaños Le dije desde el principio Que le iba a dedicar la carrera Así que esta carrera es para él Y bueno, mis sponsors Y todas las 157 que me vienen a apoyar La mejor playa argentina Le mando un beso grande Y bueno, a toda mi familia Esperemos seguir por el mismo camino Muy feliz Después lo que fue el trámite de la final Fue complicado Salí a correrlo Juan desde el principio Lo busqué por todos lados Venía un poquito más rápido En un principio Juan venía Venía bien Y yo también Así que lo corrí las primeras 10 vueltas bien Y después Empecé con una tendencia de cola en el auto Y con mucho base en el habitáculo No sé si habrá pasado algo con el escape Así que Me empecé a sentir muy mal físicamente Me empecé a descomponer Y hice todo el esfuerzo para terminar la carrera Puse todos los huevos que tenía para Para terminar la carrera Porque realmente veía que Que se me iba a hacer muy difícil En los curbones me costaba mucho Porque venía mal Mal físicamente Así que Traté de llegar Poniendo todo lo que tenía Y gracias a Dios se hizo este podio completo Le agradezco A mis sponsors Que hacen el esfuerzo grande Y me acompañan hace mucho tiempo Franco Fabril Sancor Seguros Con el car Y sí Todos los que me acompañan Así que Este segundo puesto Y este podio es para ellos Los felicito Y esperemos que la próxima Podemos ganar un cariño grande Fue un fin de semana muy abierto Mauro y Jonito se pelearon Libremente Y eso es importante Para el deporte Así que Busqué los puntos No tenía como para correrlo Así que Busqué de llegar De no cometer errores De no romper el auto Y bueno Me llevo muchos puntos Para casa Así que contento Fue una final Que fue a fondo Si bien en el auto de seguridad Puso un poquito De dificultad Porque cuando entramos A la chicara Había aceite Pero después De ahí en más Los autos funcionaban muy bien Tenían un gran ritmo Los tres Y bueno La verdad que Que fue un fin de semana soñado Porque hacer con 20 kilos La pole Y haber ganado la serie Me dejó muy contento Este fin